Estas cestas, qué hermosura, porque trae esta canasta, por ejemplo, para echar las verduras y escurrir una gotita de agua, no vamos a dañar absolutamente nada. Precio tiene que $36,937.000 y trae su tapita. Me gustaron mucho. ¿Qué opinan? ¡Súper! Acá todos estos recipientes también en buen material. Estos chiquiticos son encantadores para, por ejemplo, llevar a la oficina un postrecito, una gelatina, cositas así. Bueno, yo los estoy motivando para que se vengan a este almacén. De estos yo compré unos parecidos en Dollar City, que por la parte de arriba se le echa el agua, ella recorre todo para tener hielitos de colores. Aquí tiene silicona. Aquí sí, pues son como tres veces el precio, pero también están interesantes. La colita es de silicona y se le puede empujar y bota el cubito. Cortador de verduras, pero ya lo tengo de una forma más.